El 4 de julio la Conalle entregará un documento al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional en el cual pide respuestas sobre dos puntos específicos, el manejo económico y la corrupción en el caso Odebrecht. María Isabel Carminiani nos amplía. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, hace un llamado al debate nacional en torno al manejo económico y de los casos de corrupción registrados en el país. Su presidente, Jorge Herrera, explicó que el próximo 4 de julio será entregado un documento al Ejecutivo para pedir respuestas. Siempre exigiendo los procesos de transparencia y como se les ha indicado que no sea simplemente una cortina de humo, en el caso de Odebrecht, también tiene que transparentar sobre el manejo económico de esos 10 años que son más de 400 mil millones de dólares. También es de prioridad para el movimiento indígena que la Asamblea Nacional reforme algunas leyes, como explica Kathy Betancourt, dirigente de Mujeres de la Conalle. Como la del Cotá, la ley de semillas, la ley de aguas, etcétera, que impiden el desarrollo del Estado plurinacional. Además exigen que hasta fin de mes el gobierno les dé una respuesta a su pedido de amnistía e indulto para 197 personas que han sido procesadas por participar en diferentes manifestaciones. Aún todavía no tenemos una respuesta oficial, pero sí estamos exigiendo que la respuesta sea en bloque, no sean, digamos, tratados de manera individual, sino tal cual como habíamos presentado la propuesta. De no tener una respuesta a estos puntos, sus dirigentes evaluarán las medidas a tomar. Gracias. 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 Gracias.